Sí, muy intenso, sabíamos que era difícil, sabemos que Chivas es un tremendo rival, más en esta distancia que la verdad se ponen muy lindos los partidos, nosotros creo que fuimos superiores en ellos en el primer partido allá y nada, nos costó el resultado acá un poco, pero lo importante es que pasamos y eso nos pone felices.